La bancada de Morena en el Senado propuso modificaciones al artículo 59 de la Ley de Obras y Servicios relacionados con las mismas, para disminuir del 25 al 10% el porcentaje del monto máximo por el cual pueden modificarse los contratos de una obra, y fija requisitos mínimos para solicitar la modificación de condiciones. La reforma impulsada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, mandata que los convenios de modificación deberán ser autorizados por el titular de la dependencia o entidad respectiva, y hacer públicos los convenios modificatorios en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, Compranet. Pero si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, y no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar hasta tres convenios adicionales entre las partes. En la ley actual no se establecen límites de convenios. El acuerdo debe establecer las razones y circunstancias que motivan el ajuste de costos, la documentación que lo soporte y los medios necesarios para su revisión. También se deberá delinear las causas de la falta de previsión de las circunstancias que motivan el ajuste de costos respectivo, el caso de conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, la pertinencia e idoneidad de dichos trabajos. Según la argumentación de Morena, la reforma busca cerrar ventanas de corrupción y dispendió, que permiten sobrecostos de obras públicas en detrimento del erario, y que enrique de manera ilícita a particulares y funcionarios. El documento destaca que una de las prácticas más tramposas y frecuentes a la que recurren los contratistas, consiste en participar en licitaciones presentando un precio considerablemente bajo, y una vez que resultan vencedores, aumentan los precios pactados de manera ilimitada, al amparo de disposiciones laxas y discrecionales. La actual ley con la que se reguló la obra pública entregada por el gobierno de Enrique Peña Nieto determina que puede ser hasta 25% más cara la obra, en proyectos como el tren de pasajeros, y en el paso express ya se ha invertido más del 50% de lo determinado por los proyectos ejecutivos. ¡Gracias!